Bueno, vamos a empezar la parte, la segunda parte es nuestra historia. Normalmente las historias, cuando uno está comenzando, está en el proceso, uno siempre quiere escuchar la historia. Pero uno no quiere contar la historia. Pero bueno, es parte del proceso, es parte de lo que vamos a hacer. Pero primero que todo queremos siempre darle gracias a Dios, darle gracias a Internet, porque es posible por ustedes que nosotros estemos aquí hoy. Entonces, de verdad, nuestro sistema maravilloso, siempre lo vamos a tener en el corazón, siempre lo vamos a tener en el corazón de nuestros mentores y siempre lo vamos a llevar a ustedes en nuestro corazón. Entonces, la famosa historia. Cuando uno está aquí parado, cuando usted está en un pin que supera, o el platino hacia arriba, y hay gente nueva, la gente dice, ah no, es que usted sí, es que usted sí pudo, es que usted sí podía llegar. Pero nadie sabe por lo que uno ha pasado y no saben de dónde uno viene. Por eso traje la foto, para que supieran de dónde venía. Somos de una familia, yo soy de una familia muy humilde, somos seis hermanos, ahí todavía faltaba uno. Será, será, la del extremo de allá. Bueno, no hay forma de señalarla, pero es la del extremo de allá, esa, exactamente esa. De ahí venimos. Cuando nací, ya habían nacido tres hermanos, ya no conmigo eran tres, y cuando yo tenía ocho meses, mi mamá decidió tener otro hijo. Ya estaba, que tenía otro hijo. Estaba bastante enferma y se fue para donde mi abuela, a que mi abuela le cuidara el parto de la cuarta niña, la que me sigue a mí. Y a esos ocho meses, a mí me dejaron donde mi abuela, porque mi mamá con tres, nos llevamos de año, mi mamá con tres, y enseguida la otra muchachita. Era muy complicado que me dejaran ir con ella. Entonces, a los ocho meses, me quedé donde mi abuela y pasaron muchos días, muchos días, para que yo volviera a regresar a mi casa. Y eso en tiempo del que me acuerdo muchísimo, porque aunque haya tenido ocho meses, pasaron muchos más días, y me acuerdo mucho, el haberme quedado allá, siempre quise volver a mi casa porque mi papá iba por mí siempre, y no me llevaba. Por algún motivo, había algún problema con mi abuelo, pero no me dejaban ir. En todo caso, allá me tenía que quedar. Siempre le doy gracias a Dios de donde vengo y lo que me pasó. Lo que siempre la historia, lo que te ha pasado, te lleva a hacer cosas en la vida. Que uno dice, es que eso, ¿por qué me pasó a mí? Porque Dios siempre tiene un propósito para tu vida. Ya estando pues en la casa, ya estaban todos, o sea, somos siete, ya estaban los demás que faltaban, que no habían nacido. Fue una familia hermosa. Mi papá siempre quiso darnos lo mejor dentro de sus limitaciones. Estando yo en el colegio, mi papá se enfermó y tuvo que quedarse en la clínica mucho tiempo, mucho tiempo, es un año. Y cuando llegó a la casa, mi papá tuvo un problema de columna y no pudo trabajar, no podía trabajar. Tenía una hernia en la columna y no podía moverse, se quedaba en la cama. Y eso hizo que mi papá acabara con el poquito capital que tenía. De esa época me acuerdo muchísimo porque mi mamá ha sido una mujer muy luchadora. Y teníamos una finca cerquita al pueblo donde vivíamos. Y un día, estoy segura que ese día a mí me tiene aquí parada. Llegué yo del colegio y mi mamá llegó por la tarde de la finca, mi papá estaba en la cama. Y me puso a que, se volteó y me dijo que si la soplaba, que si le soplaba la espalda. Y cuando yo la fui a soplar, tenía todo esto aquí rojo ampollado del sol. Porque estaba en la finca cogiendo frijol y se quemó. Ese día... Ese día yo dije que eso no iba a volver a pasar. Y que iba a terminar el colegio y me iba a trasladar a la ciudad, a Medellín, a trabajar para ayudarles a mis papás. Y terminé el colegio, terminé un 5 de diciembre. Y obviamente esa era mi proyección, venirme. Y el día que le dije a mi papá que me venía, mi papá me dijo, váyase, mija, que usted es capaz. Y esas palabras siempre me sonaban en la cabeza. Mi papá siempre creyó en mí. Y él decía, yo sé que usted es capaz de hacer cosas grandes. Antes de eso, estando en quinto bachillerato, tuve dos novios. Este y otro. Y estaba un año antes de salir del colegio, tuve un novio que lo quise muchísimo. De verdad que lo quise muchísimo y él sabe. Pero en agosto llevábamos más o menos un año de novios. Y en agosto de ese año que yo salía del colegio, le dijo a mi papá que nosotros dos nos íbamos a casar y yo no sabía. Pero mi papá sí, pues mi papá era el que aprobaba. Ya el novio sabía quién era el que mandaba. Entonces primero le dijo a él antes de decirme a mí. Y lo quería mucho y yo sí me iba a casar con él, aunque él no me había dicho todavía. Y cuando me dijo, nos casamos y nos casamos dentro de 20 días. Y yo le dije, pues bueno, nos casamos dentro de 20 días. Y cuando me dijo que nos casáramos, me dijo que nos íbamos a vivir a la finca. Y yo ya había visto a mi mamá ampollada atrás. Y cuando él dijo que nos casábamos y nos íbamos a vivir a la finca, yo le dije que yo no me iba a vivir a la finca. Que nos casáramos, pero que yo me venía para Medellín a seguir trabajando. Y él no estuvo de acuerdo. Entonces yo le dije que no nos casábamos. Cuando uno quiere, y dicen que uno quiere, cuando uno quiere hace lo que sea. Pero yo les digo, cuando hay un sueño lo suficientemente grande, los hechos no pueden contar. Y yo le dije que no. Con el dolor en el alma nunca terminamos. Pero le dije que no. Y en ese año, yo había conocido a Carlos, pero era novia de él otro. En ese año, yo había conocido a Carlos en el diciembre anterior. Cuando yo le dije a él que no me casaba con él. Primero estaban mis sueños. Que yo me quería venir para Medellín a estudiar y a trabajar porque le quería ayudar a mis papás. Él obviamente no le gustó. Y a los cuatro o cinco meses siguientes, él se casó. Y para mí fue un poquito doloroso, de verdad. Fue muy doloroso porque lo quería. No fui capaz de olvidar así tan rápido. Él lo que necesitaba era una persona para trabajar en la finca. Y no era yo. Miren, de verdad que yo siempre lo llevaba así como en esos recuerdos buenos que uno tiene por 23 años. Hasta hace tres años que él se murió. Estábamos en el velorio y me dijo una tía, me dijo, siquiera no te casaste con él. Porque si te hubieras casado con él, tú eras la viuda. Y yo le contesté, mira tía, si él se hubiese casado conmigo, estaría viviendo en mi casa, estaría manejando mi carro y no estaría muerto. No siempre va a hacer lo que el otro quiere. Primero están tus sueños. Pase lo que pase. Pon los sueños enfrente. Pase lo que pase. Haz que esos sueños se hagan realidad. Ponle meta a esos sueños. Lo que uno cambia es la estrategia. Pero esas metas, esas fechas, no se pueden cambiar. Por eso es tan importante y nos dicen siempre, colóquele fecha a los sueños. Por eso no habíamos llegado, ni siquiera a platinos. Porque no le habíamos colocado fechas. Porque nos daba miedo. Cuando empezamos a colocar fechas y a decir, si lo hago, pase lo que pase lo hago, con toda seguridad llega. Eso marcó mucho la diferencia en mi vida. Yo me retrocedo otro poquito. Estando donde mi abuela, como no volví, pensaba que me dejaban allá. Entonces salían a vacaciones mis hermanas y todo el mundo quería irse para donde la abuela. Y yo no me quería ir para donde la abuela. Porque me daba asusto que me dejaran allá. Y había, esto es un chiste, pero es verdad, es una anécdota. Había una vaca que caminaba muy creída en la finca de mi abuela. Y a esa vaca le colocaron mi nombre. Obviamente, ellos, yo pienso que fue que me empezaron a no querer y siempre veían las cosas negativas de pronto en mí porque yo no iba. Miren, ustedes no saben lo que para mí eso significó. Porque cuando uno está más pequeño, eso duele en el alma. Pero ese dolor me llevó a mí a hacer cosas grandes. Y yo me acuerdo que yo no estaba, estaba en el colegio, estaba muy chiquita. Y dije, para mí, dije, para mí, eso siempre lo llevaba dentro de mí. Donde mi abuela van a saber quién soy yo. Entonces Carlos dice que yo soy muy soñadora. Gracias a Dios me pasó lo que me pasó. Eso me puso a mí a soñar y a hacer que mis cosas se hicieran realidad. Soy la única profesional en mi casa. Bueno, ya hay dos, pero por mucho tiempo fui la que primero me hice profesional y con dos carreras. Fui la única de mis hermanas que decidió irse de la casa a buscar otras cosas. Yo sé que ellas también son unas campeonas, son muy lindas. Hoy tengo seis hermanas. Pero esas cosas que a mí me pasaron, me impulsaron. A de pronto queriéndome quedar en la casa, arropadita con mi mamá y mi papá. De pronto económicamente no muy bien, pero allá todo lo teníamos. Como pobres, todo lo teníamos. Por lo menos no faltaba la comida. Pero yo decidí que quería hacer cosas grandes. Gracias a esa vaca. Como ven, nosotros somos todos dos de descendencia campesina. Yo fui criado en una finca. Fuimos ocho hermanos. Mi padre y mi madre aún viven hoy, gracias a Dios. Mi padre tiene 84 años. Mi mamá 75. Y gracias a Dios, mi padre, hoy lo sostenemos a punta de nutrientes. Lo mantenemos full. Uno A. Porque es una persona que nosotros entendimos. Entendimos la importancia de nutrirnos. Ellos, cuando estábamos en la finca, nos nutriamos muy bien, gracias a Dios. Porque mi papá fue un excelente trabajador, un excelente hacendado. Y en mi familia, gracias a Dios, siempre hubo abundancia. Siempre. Éramos muchos. Porque de tantos niños también, cuando eso, nos acostábamos seis, siete de la noche, no había televisión. Entonces, por eso a ellos les rendía mucho. Mucho, mucho. Y realmente, nosotros, nos crearon y nos criaron con unos principios de trabajo. Trabajo. O sea, nosotros, desde que yo tengo uso de razón, nosotros teníamos que ayudar en la finca. A todos los quehaceres de la finca. En la finca, no había, como se dice el niño, no había el balón, no habían los juguetes, no había luz. Entonces, menos cualquier juguete que hoy en día los tenemos nosotros por cantidades, o que lo tienen nuestros hijos por cantidades. Entonces, nosotros siempre, era trabajo, trabajo. Primero, segundo año, estuvimos en la finca. Ya después mi mamá, cuando ve que vamos creciendo y que en la vereda no había, sino hasta segundo de primaria, toma la decisión de irse para el pueblo, porque quería darnos estudio a nosotros. Nos vamos al pueblo y nos enfrentamos a algo muy, no difícil, sino los montañeritos en el pueblo. Que no es fácil uno llegar y ver carros, yo le tenía miedo a los carros, yo veía un carro y yo salía corriendo. Porque para mí no es, nosotros siempre en la finca, sin luz, sin nada. Pero cuando llegamos a la ciudad ya empezamos, menos mal, tuvimos una mamá muy fuerte, dábamos mucha guerra, dábamos mucha lidia, porque éramos más o menos cuatro hombres seguidos, entonces teníamos prácticamente un mini equipo de fútbol y nos la pasábamos en la calle. Nos fortaleció, porque mi mamá trabajaba muy duro, pero también nos enseñó muchas, muchas, muchas cosas positivas, de responsabilidad, de levantarnos temprano, de tender cama, de organizar, de barrer, trapear, y el que pudiera primero empezar a hacer comida tenía que hacerlo. Nos tocaba en el pueblo, éramos muchos, entonces había que comprar prácticamente todo, pero mi papá se ingenió una, algo muy práctico y era que de la finca nos traía una o dos vacas al pueblo y los hombres nos tocaba madrugar a ordeñarlas y en la tarde organizar porque tenía que haber leche permanente en la casa. Siempre función de trabajo, trabajo, trabajo. Gracias a Dios. Viene el proceso del bachillerato, después termino, me voy a prestar servicio militar y esto ha sido otra gran experiencia para mí. Soy el único en mi casa que lo he hecho, pero también soy una de las personas que mi madre me ha apoyado muchísimo, pero que en ningún momento estuvo de acuerdo que yo me fuera a prestar servicio. No pude estudiar porque igual venían, yo soy el cuarto, somos, éramos muchos, pero si yo me iba para una universidad, mi mamá tendría de pronto que haber dejado que los otros no estudiaran. Entonces yo tomé la decisión de irme para Medellín a trabajar. Y en el ejército aprendí muchas cosas que hoy en día las aplica a uno. Una buena disciplina, el respeto y muchas cosas que uno ve en el sistema que tenemos. Y algún día, llego de un viaje, llego al pueblo y no encuentro ni a mi mamá, ni a mi papá, ni a mis hermanos y resulta que estaban en vacaciones de estudio y en las vacaciones nos tocaba ir hacia la finca a trabajar. Las vacaciones de estudio eran, coja un machete, coja un alzadón y vamos a trabajar. Porque es a trabajar y a producir, a organizar la finca, porque mi papá solo, pues prácticamente era poco y ya la finca no marchaba igual. En uno de esos viajes es el día que nos conocimos. Entonces ese día empezamos pues una pequeña amistad, porque igual yo me desplacé nuevamente para Medellín, seguí trabajando, pero ese año ella terminaba de estudiar su bachillerato. El año anterior yo había terminado pues el ejército. A mí me pareció muy curiosa y yo tenía a mi hermano menor, era una plaguita, pero muy cariñoso y muy respetable. Yo le decía, llevarle saludos. Y él era muy cariñoso con él y con las hermanas y le llevaba, ayudaba a llevar los cuadernos, le ayudaba cuando iban para el colegio. Y yo empecé a mandarle saludos a Leita, pues no sabía si tenía novio, no tenía, pero yo estaba concentrado porque yo también quería ayudarle a mi mamá con la carga de toda una cantidad de estudiantes que habían y quería no quedarme estancado, porque también quiero regresarme hacia atrás. Cuando nosotros vivíamos en la finca, había un señor que lo apodaban el bayuno, no sé por qué, pero el señor vivía contando cuántos hombres había niños en cada finca. Y decía, es que esto se está poniendo bueno, en aquella finca hay cuatro, en aquella hay tres, aquí va a haber mucho quien tire machete, mucho quien tire asadón, mucho quien trabaje, vea todo lo que viene. Y miren, las cosas no suceden por casualidad, como decía Leita ahora, yo jamás me vi en eso. Y me pasaba algo muy curioso. Mi madre, cuando estábamos todos en la finca, pues había mucho trabajo porque se cuidaban cerdos, gallinas, no he dicho, se hacía de todo. Y mi mamá pedía, le decía a mi papá, déjeme uno de los hombres para que me ayude con las cosas aquí en la casa. ¿Y saben qué? Yo era el que me ofrecía voluntariamente para que me dejara. Porque yo tampoco me veía como un agricultor, no que sea malo ser agricultor, sino en esa finca con ese ritmo de trabajo, de sol a sol, madrugándose. Hoy en día, tres de mis hermanos aún permanecen en esa finca. Y yo les digo a ellos, muchachos, sueñen, construyamos otra cosa, pero esto no es vida. Están levantándose a las cuatro de la mañana y perdura eso hoy en día todavía. En parte hemos hecho diferencia nosotros. Continúa. Fuimos novios casi cinco años y nos casamos. Y ahí empezó, de verdad, otra historia. Yo ya estaba en el banco, yo empecé en el banco. Cuando salí del colegio, a los cinco meses empecé a trabajar en Bancolombia. Salí menor de edad del colegio, empecé a trabajar en el banco menor de edad. Trabajé por 20 años. Nos casamos cuando llevábamos cinco años de novios, o sea, yo llevaba un rato en el banco. Nos fuimos para la luna de miel y cuando regresamos, estaban unos amigos, los que nos hicieron la despedida de solteros. Estaban ahí en la casa donde íbamos a vivir. Miren, tenemos una repisa y no tenemos muebles. Ellos estaban allá, nos habían hecho el almuerzo. Y esa niña que hay sentada en el piso se llama Luz Jenny Herrera. Y es mi upline. Estudiamos en el colegio juntas. Estuvo muy pendiente de mí cuando me casé. Siempre ha estado ahí. Es mi amiga del alma. La quiero con todo el corazón. Cuando empezó a mostrarnos el negocio, nos dijo que nos quería mostrar una oportunidad muy buena. Fue la primera vez y yo andaba con un compañero del colegio. Y soltó la carcajada y me dijo, te vas a dejar lavar el cerebro. Ese amigo era un gerente de una empresa. Estábamos en la universidad juntos. Y como él me dijo eso y yo sabía lo que él hacía, yo le creí a él. Y le dije a Carlos, qué pesar de Jenny. Ayúdame a conseguirle empleo. Y ella no estaba interesada en conseguir empleo. Estaba muy enfocada en ese momento en que quería hacer este negocio. No le creímos, no le creímos para nada. Y ella persistió por más de dos años. Diciéndome, ella siempre me decía, Luz, tú puedes, tú puedes hacer este negocio. Luz es bueno. Nos invitó a un seminario. Y le dijimos que sí íbamos. Y en ese seminario ella fue por nosotros y no le escondimos. ¿Nos escondimos? Pues prácticamente no le escondimos porque yo le decía, ¡ay, qué Teresa, que vamos allá! Entonces nos fuimos a mercar y nos quedamos en el supermercado esperando que pasara la hora para poder llegar a la casa. Ya, obvio, ya no nos estaba esperando. Pero las boletas del seminario estaban por debajo de la puerta. Pensé sinceramente que no me iba a volver a hablar. Y a los poquitos días fue y me dijo, Luz, usted puede hacer este negocio. Y ella seguía, nunca le dije que no. Por eso cuando alguien no les diga ese no rotundo, síganle promoviendo, síganle promoviendo los eventos, los seminarios. Promuévanle un producto, háganlo su cliente. Porque si no le dicen que no, algún día va a hacer este negocio. Ella persistió mucho tiempo y algún día le dije, bueno, te voy a acompañar a un Open. Y yo fui a ese Open y yo vi, ya yo había terminado administración de empresas y yo le dije, aquí hay algo, aquí realmente hay algo. Y cuando salimos del Open yo le dije que yo quería volver a escuchar lo que ella me había mostrado antes. Vi mucha plata, vi muchas bolitas y mucha plata, pero no vi como así, como, ¿qué era lo que había que hacer? Yo decía, pero, ven, hay mucha plata, pero ¿qué es lo que hay que hacer? Volvió a la casa a mostrarme el negocio y esa vez le dije que sí. Le dije que sí iba. Había cerquita un seminario y antes de ese seminario yo firmé. El día que firmé estaba llegando Carlos de viaje. ¿Por qué, Carlos, llegando de viaje? Vamos a contar un poquito de lo que, antes de ahí, a qué me dedico yo en este momento y cuando conocí a Leida y durante el noviazgo yo empecé a trabajar en un sitio noturno en Medellín hasta el amanecer. Porque el horario permitido de los sitios noturnos era dos, tres de la mañana. Pero había un sitio en especial que amanecía que era el sitio que recogía la gente o que quería seguir rumbeando y llegaban a ese sitio. Yo llegué ahí a trabajar en ese sitio porque después de mucho insistirle a una cosa, a otra cosa pero imagínense, en ese entonces únicamente una libreta militar y no quería trabajar en vigilancia no tenía estudio entonces sirve únicamente para obrero ahí no hay más que hacer metase a una fábrica, generación mínima a ganarse eso. Entonces, tomé la opción por un amigo e irme a trabajar allá. Ustedes se pueden imaginar lo que es uno trabajar en un sitio noturno que recoge toda la gente. En ese entonces que estaba el dueño de Medellín en todo su furor con todo lo que sabemos y realmente no era una situación fácil pero era una situación que movía muchísimo, muchísimo dinero o sea, se movía el dinero por cantidades todas las noches todas las noches y bueno, empecé ahí empecé a ganar muy buen dinero empecé a aprender muchas cosas de la noche lo que hace uno en la noche empecé a asociarme con los amigos los mismos clientes nos decían y eran clientes de tal que llegaran a una noche al estadero a decir cierren y yo pago todo a partir de este momento porque eran la gente que trabajaba con X o Y producto que ya sabemos prohibido pero que realmente movían cantidades de dinero ¿por qué quiero contar esto? porque yo empecé a consumir mucho licor empecé a salir con amigos una vida nocturna y realmente una asociación que no se la deseo yo a nadie me volví fanático del fútbol iba a todos los partidos bebía en todos los partidos y realmente algún día eso tocó fondo algún día uno de esos tantos hombres que le servía yo tanto trabajando en un estadero de esos tomó la decisión porque esa gente tienen un estatus pero esos estatus comprados a la brava que quieren aparentarle a Raimundo y todo el mundo tienen los mejores carros tienen las mejores casas quieren quedar bien con sus amigos y alguna noche algún domingo en un estadero de esos fue tanto el trabajo que tuvimos que todo se agotó totalmente las carnes el trago y llega una invitación de este señor tal y llama preparen el estadero que viene una visita de Cali y necesitamos atenderlos uno a prácticamente yo en ese momento entregaba el turno lo único que le dije a las personas que me recibieron imposible comuníquese con ese señor díganle que no hay forma de que hoy domingo hasta ahora nos traigan carnes no tenemos donde conseguir el señor no hizo caso llegó con su gente quedó mal el señor y al otro día pues me ofreció de todo hasta bala me iba a dar porque él dijo que él no podía quedar mal a partir de ese momento fue mi enemigo me tocó hacer unos cambios muy radicales en mi vida me tocó prácticamente esconderme porque ya uno sabía con qué se estaba metiendo y una de las maneras de sacarme de ahí fue que uno de los administradores me trasladó para otro negocio empecé a administrarlo y de un momento a otro lo vendieron y Carlos quedó en la calle ahí ya no habían propinas ahí ya no había nada y toqué fondo porque ya no tenía ni pasajes ya no había nada todos los ahorritos en una vida de esas se van de un momento a otro y ahí me tocó una época dura porque conseguí trabajo en un almacén que para mí es una escuela que esa yo llegué a hacer oficios varios pero era trabajar durísimo era un sitio en Medellín que prácticamente lo que nosotros llamamos no sé si aquí queda bien una olla que es el centro centro donde hay de todo vicio ladrones y trabajaba en un almacén moviendo mercancía me tocaba mover mercancía en una carreta si saben que es una carreta llenarla de colchones escoger herraduras tenía unas uñas hermosas escogiendo esas herraduras de todo o sea el trabajo era duro duro algún día en ese almacén hay una pelea entre el patrono y uno de los vendedores me dice Carlos yo creo que usted es la persona calificada en este momento para que reemplace al vendedor que se retiró y empiece a viajar me pareció muy rica la oportunidad porque yo decía me libero de esto y yo cuando estaba en Urrao yo siempre me visualizaba todos los vendedores llegan al pueblo atienden los clientes van en carros tienen buenos viáticos hoteles por la noche salen a jugar billar a jugar cartas se toman unos traguitos y pasan lo más de bueno entonces cuando me dicen que si quería ser vendedor yo dije que sí ahí viene una época un poco difícil porque Aleida no quería los vendedores todos los vendedores que iban al pueblo ahorrado conseguían novia y todos tenían dos o tres novias cuando él me dijo que se iba de vendedor yo dije se va a tener novias en todas partes entonces ya a mí no me cuadraba eso en la cabeza porque ya él se iba en todos los pueblos yo me imaginaba ustedes saben cómo somos las mujeres ya en todos me imaginaba que en todos los pueblos iba a tener una novia por eso no eso no cabía en mi cabeza nos casamos después de que nos casamos empezamos la lo que quieren todas las parejas tener un hijo queríamos tener a mi Miguel Ángel queríamos tener tres hijos habíamos dicho que íbamos a tener tres hijos pero ese hijo no llegaba y no llegaba y no llegaba yo no sabía nada de los sueños de que eso se hacía realidad pero era una soñadora por eso yo les digo sueñen y sueñen en grande todo lo que uno se pone en la cabeza y le permanece ahí y eso llega ¿cómo? yo no sé pero ya nos habían dicho pues que no que no íbamos a tener hijos teníamos al frente de la cama un niño gordito espectacular que lo saqué de una revista y pasó muchísimo tiempo ahí alguna vez llegó alguien a mi oficina que no sé eso de mi hijo es espectacular llegó un señor a la oficina y yo no atendía clientes común y corriente porque yo era ejecutiva de cuenta y manejaba solo banca PYME aquí se dice banca PYME banca intermedia pequeña y mediana de empresa y yo no tenía que atender los clientes de afuera sino que nosotros por algún motivo ese señor se sentó ahí y me contó de unos grupos de oración que era que venía una pareja que muy hermosa que oraban por todo el mundo y me dijo que fuera y yo fui la primera vez fui sola y fue en una sola semana y la segunda vez fui con él ya llevábamos 12 años de casados y no había podido llegar Miguel Ángel ya habíamos desistido pues nos hicimos nos hacíamos pero si trabajábamos nos hacíamos todo lo que nos decía que era bueno pero Miguel Ángel no llegaba no teníamos Omega y algún día el día que fui a la segunda a la segunda oración que fui con él yo salí convencida que estaba esperando bebé y aún no había engendrado me di cuenta era tanta la fue tanta la fe y la convicción de que yo estaba en embarazo que a los cuatro días de estar en embarazo yo me fui a hacer la prueba estaba trabajando llegué por la mañana toda la semana le dije a mi compañera del lado Gloria estoy en embarazo entonces ella me dijo llevas como 6 años diciéndome lo mismo porque yo me hice todas las pruebas de embarazo y ese día eso fue un viernes yo le dije Gloria por la tarde me voy a ir a hacer la prueba de embarazo ella soltó la carcajada porque ya sabía ya sabía que yo no iba a tener bebés pues le había dicho y fui el horario en el banco era de hasta las 12 del día salíamos a almorzar todavía es así y volvía a trabajar a las 2 de la tarde y yo me fui a hacer la prueba de embarazo un viernes a las 2 de la tarde y cuando estaba allá me hice la prueba y le dije a la niña que si la podía esperar y me dijo no mañana y yo no es que yo la necesito ya pero yo sentía después de que empecé como a reflexionar sobre lo que yo hice ese día me di cuenta que no era yo y yo le dije no señora es que yo la tengo que esperar y me dijo pero es que se le demora una hora y media el resultado yo le dije no importa y me senté yo creo que a mí ese tiempo se me hizo como dos minutos porque yo me quedé ahí yo sé que pasó hora y media pero yo me quedé ahí cuando ella salió yo le dije ¿qué hubo? y me dijo ya salió y yo le dije bueno ¿y qué pasó? cuando me dijo que era positiva yo la cogí de los hombros y la sacudí y le dije que me explicara una compañera de ella se extrañó ella fue amiga hasta que estuve en esa sede y una compañera como que me preguntó bueno ¿y qué está pasando? porque yo la sacudí fuerte yo le dije a mí me hace el favor y me explica porque yo no entendía el resultado y me dijo que sí que estás en embarazo y yo la sacudía más duro y me puse a llorar yo había ido en un carro que teníamos en un sprint ¿aquí hay sprint? sí había ido allá al laboratorio yo salí caminando rápido rápido se me olvidó que iba en carro ya llevaba como tres cuadras y me acordé el carro y el carro porque ese día llegaba Carlos de viaje y iba caminando cuando llamé a Carlos y yo y lo llamé llorando yo no o sea desde que me dieron el resultado yo no paré de llorar y cuando me lo llamé y le dije que era que yo tenía un problema muy grande pero no era capaz de decirle le dije tantas veces y colgué él me llamó y me dijo ¿qué te pasó? te robaron el carro y yo dije el carro y me devolví por el carro se me había olvidado me fui para un almacén después seguía llorando me fui para un almacén a comprar una tarjeta se me ocurrió en el momento a comprar una tarjeta porque yo no sabía cómo decirle el problema tan grande que tenía le compré una tarjeta y una torta y un escarpín y dentro de ese escarpín le metí el resultado y cuando llegó me llamó por ahí cinco o seis veces decime qué fue lo que te pasó estaba bravo y cuando llegó a la casa volvió y me preguntó yo seguía llorando me fui para la cocina saqué el plato en donde tenía la torta con el papel encima la señora que me estaba ayudando ya no entendía qué era lo que estaba pasando y llegué y le coloqué a Carlos en la mesa ese plato a toda gana y le dije este es el problema que tengo y cuando Carlos lo abrió disculpa yo realmente ese día me desesperé me ofusqué porque uno tiene confianza quiere que le cuenten le digan algo pero ni por mi mente se me pasó que ya estaba haciéndose una prueba de embarazo y llorando desesperada que tenía un problema hasta que le dije bueno váyase ponle la mejor amiga y le cuenta su problema si no es capaz de decirme a mí vaya cuéntale o sea ya estaba como ofuscado decirme tengo un problema tengo un problema pues no se atrevía a soltarlo y le dije váyase ponle el mejor amigo que le tenga confianza y cuéntale grata sorpresa gracias a Dios gran bendición en ese momento pues yo no soy muy efusivo pero realmente la miré yo la abracé y le dije que realmente era el mejor regalo que Dios nos podía colocar en ese momento en nuestro hogar si me acuerdo que miró hacia arriba aplausos 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 que miró hacia arriba y dijo gracias a Dios y Miguel Ángel de verdad es lo mejor que nos ha pasado en la vida bueno ha sido una época para mí difícil pues difícil cuando seguí viajando porque para mí no ha sido fácil dejarlos en casa no ha sido fácil por eso cuando nosotros tomamos la decisión en serio de empezar a construir la oportunidad de negocios y en serio es que decidimos no faltar nunca más a un evento nunca más desde que nos inscribimos prácticamente tomamos la decisión de estar en todos los seminarios en todas las convenciones si estamos en Medellín la prioridad para nosotros es el open la prioridad es el entrenamiento la prioridad es el trabajo realmente una decisión que realmente supimos tomar y quiero decir que para mí era muy duro dejarlo porque cuando ya el Miguel Ángel podía hablar siempre me reclama papi no viajes tanto papi cuando te vas a quedar más tiempo con nosotros es una persona súper cariñosa y amoroso con los dos pero mucho más con la mamá y el papá diario que llego yo sé que tengo que prepararme porque él me va a recibir muy cariñosamente pero quiere jugarme brusco duro lo que no puede hacer con la mamá quiere hacerlo con el papá y lo ha entendido de una manera espectacular y antes de salir esta semana para este viaje me decía papi ustedes por qué no me llevan a los viajes de Amway porque hace ahorita le vamos a mostrar hace poco estuvimos en un viaje comercialización tampoco lo podíamos llevar dentro de 15 días viajamos para la convención pero le dijimos te vamos a llevar a la convención entonces como está en vacaciones ya estamos cuadrando para que alguien viaje con nosotros se quede con él en el hotel y él pueda disfrutar ya está feliz está contento y realmente va a querer estar cerca de nosotros realmente nosotros siempre queremos tratar de estar el más tiempo cerca posible para la vida no ha sido fácil yo sé que no ha sido fácil porque independiente donde uno esté se siente soledad yo siento soledad viajando yo sé que ellos sienten soledad por eso es tan importante uno poder equilibrar ingresos y poder darle un buen rumbo a esos ingresos que empiezan a recibir a través de esta oportunidad de negocios porque si nos enfocamos realmente como nos lo sugieren hay muy buenos ingresos en la medida en que vamos avanzando que vamos avanzando nuevos pines por eso no nos podemos conformar con el pin que tenemos por eso tenemos que pensar más en grande más en grande para poder generar más ingresos y poder empezar a diversificar nuestras inversiones para que algún día realmente uno pueda decir hacer lo que uno realmente quiera con su tiempo y que no falten esos ingresos papás los que son papás y mamás aquí involucrar nuestros hijos en el sistema yo creo que es lo mejor que le puede pasar a uno las mamás del colegio las otras mamás de los compañeritos de Miguel Ángel me dicen ¿cómo haces para que tu hijo sea como es? mi hijo lleva dos años lleva dos años estudiando tiene siete años eso lleva ganándose la excelencia académica no es gratis con toda seguridad en mi casa no se ven novelas no se ven noticias ni todo lo que empiece por no porque lo negativo no cabe si nosotros hacemos que esos hijos se peguen a ese sistema de capacitación así como nosotros ya la hicimos si no hubiéramos estado en este negocio Miguel Ángel con toda seguridad no tenía el dominio de él mismo que tiene en este momento esto es muy lindo o sea es un proceso muy lindo vivir con los hijos pero este crecimiento es permanente por eso yo digo cuando tengan la oportunidad de guardar una fotito guárdenla ustedes no saben en qué escenario van a estar y realmente uno cree o mucha gente cree que es que nos pagan para que mostremos fotos y se lo digo a los nuevos lo que estamos viviendo hoy aquí esto es real nosotros somos personas común y corriente simplemente que hoy en día tomamos la decisión de hacer algo más y esta es una foto espectacular de nuestro máximo mentor en esta oportunidad de negocios en una oportunidad estuvo Steve en una conferencia telefónica nos promovió que estuviéramos en una convención en Charlotte en Carolina del Norte esos que estamos ahí con Dester volamos a Miami y de Miami alquilamos un carro y nos fuimos a un paseo hasta Carolina del Norte ahí pudimos compartir en esa convención con muchísima gente y mucha gente de acá de este salón y por eso yo digo no no falten a ningún evento que les promocione su línea de auspicio uno no sabe qué se va a encontrar y esa fue una noche maravillosa porque terminamos el evento y nos fuimos para un ¿cómo se llama? ¿sí? una cosa de la NASCAR una cosa de NASCAR donde hay unos carritos para uno aprender a correr de esa manera ¿cierto? nos vieron las 3 de la mañana montando en carritos pero realmente tuvimos una gran sorpresa cuando entramos a ese centro comercial y al primero que nos encontramos es a Dester eso no sucede por casualidad realmente latinos lo rodeamos nos miró un poquito asustados ¿estos quiénes son? pero gracias a Dios entramos en confianza rápidamente y pudimos compartir unos minutos inolvidables para nosotros inolvidables de ahí nosotros pudimos ir como varios líderes que veo aquí a conocer la casa de Dester eso fue una experiencia maravillosa espectacular poder montarnos en uno de sus yates conocer tantas cosas y uno de los sueños de mi esposa era que lo que nos muestran en ese perfil nosotros decimos es que estos me están chicañando con esas con esas fotos yo quería una foto en el águila que es la que se veía en el perfil y yo decía que por lo a mí que no yo le tomo la foto y quien sabe puede ser un montaje pero yo decía yo tengo que estar que la gente me vea que yo si estoy allá quien quiere ser diamante diamante es una decisión tenemos que pulirnos lo suficientemente para que podamos llegar allá debes hacerlo lo suficientemente alegre para hacerte dulce pasar por las suficientes pruebas para hacerte fuerte sentir las suficientes tristezas para seguir siendo humano que importa que se nos vean las lágrimas a veces tengamos que hacer tanta fuerza cuando estamos contando la historia tener la suficiente esperanza para hacerte feliz y hacer feliz a muchos no conozco una empresa allá afuera y trabajé en una muy buena la quiero muchísimo la empresa en la que trabajé pero ni punto de comparación allá entre más pateemos hacia abajo más podemos subir hacia arriba así se crece en las empresas si como decimos vulgarmente allá si le sobamos mucha corbata y pateamos hacia abajo crecemos aquí es al revés aquí empiezas a crecer como persona te empiezas a ser dulce fuerte humano y empiezas a transmitir esas cosas que vas adquiriendo en tu corazón eso te hace te hace más feliz un futuro brillante se basará siempre en un pasado olvidado no podrás ir hacia adelante hasta que no tires fracasos y penas pasadas atrás este negocio tiene frustraciones sí y hay veces nos frustramos pero está hecho por humanos y hay veces nos complicamos tanto que hacemos que las cosas sean más difíciles no dejemos de soñar vale la pena vale la pena que sigas soñando vale la pena que sigas creciendo en este maravilloso sistema de capacitación vale la pena que coloquemos ese esfuerzo para crear nuestra empresa nos han dado una oportunidad muy hermosa y fue conocer esta empresa una empresa que hace empresarios entonces empecemos nuestro negocio nosotros que no sea el negocio de mi offline que sea mi negocio siempre me ha gustado asociarme con gente con gente buena y en el colegio siempre buscaba la que le iba mejor para asociarme positivamente pero no entendía que eso tenía que hacerlo en la vida y ahora nos han dado la oportunidad de asociarnos con multimillonarios cuando un orador se para aquí a decirnos hay viajes hay regalos hay dinero uno no se lo cree cuando a nosotros nos llegaron los tiquetes yo le dije a Carlos es verdad si llegan los tiquetes uno no se lo cree muchachos ustedes que están ahí los que no han ido porque yo sé que aquí hay cantidades que han viajado pero los que no han ido empiecen a hacer esto de verdad que esos tiquetes si llegan y ese dinero que dicen que llega si llega y vale la pena ese fue un viaje espectacular que marcó mucho para nosotros lo que Alayta decía válido todo orador va a decir hay viajes yo viajo mucho y yo en los open digo lo mejor de un viaje es que otro lo pague por uno y realmente yo viajo y me toca pagar pues todos los gastos de los viajes pero cuando llegan estos tiquetes íbamos para San Andrés Islas que eso es un sitio espectacular y ese viaje marcó para nosotros mucho este viaje fue en la convención también que tuvimos la oportunidad de compartir con ellos en Estados Unidos pero volviendo al viaje de comercialización yo vi un panorama totalmente diferente creámosnoslo que es posible para nosotros en ese momento aún hoy no ellos no son como decimos nosotros chichipatos amarrados tacaños realmente le cuento que a todo dar nosotros era el primer viaje que hacíamos de comercialización esto abre realmente un panorama cuando logras disfrutar un viaje en la corporación esto es espectacular usted sabe que la corporación es dueña de muchas de muchas de muchas cosas entre ellos el agua y arena donde juega los Orlando Maggi espectacular estamos de moda en este momento pues no sé si ganó o perdió no sé cómo está la cosa pero realmente mire la empresa con que estamos asociados es una empresa espectacular es tan positivo todas estas cosas que estaba dándole haciéndole la entrevista de calificación a una persona la semana pasada y me dijo no me diga que esa es la propaganda de Cuba y la piel que sale en televisión y me dijo yo quiero mire que es muy positivo que la gente sepa que es lo que estamos haciendo este fue el seminario de comercialización mayo del 2009 o sea que estamos recién desempacaditos de allá con razón Miguel Ángel me dijo papi porque no me llevas a los viajes y realmente le cuento es un hotel y hemos estado en hoteles muy ricos pero este es un hotel espectacular un hotel a orilla del mar todo en puro mármol se siente una frescura espectacular tiene una piscina sobre el mar de agua dulce espectacular le cuento que tuvimos una cena ahí impresionante a mi todo me impactó apenas en San Andrés San Andrés es la primera vez que vamos de viaje con la que realmente pues lo pague todo la corporación llegamos cerquita de la isla hay otra islita y nos llevaron a pasear un día y estuvimos allá y llegamos y había otras personas que no eran de Amoy y llegamos nosotros y había que alquilar las carpas y para nosotros era gratis había unas ¿cómo se llama? unas piñas coladas espectaculares valían 8 mil pesos para nosotros era gratis hay una cosa que me impactó bastante y fue que necesitaba ir al baño y había una fila bastante grande y yo fui a hacer la fila cuando vi que había que pagar mil pesos me devolví por los mil pesos que Carlos los tenía y me puse a hacer la fila y el muchacho de la isla me vio la manilla y me dijo venga es que usted no hace fila y me fue a meter por un lado entonces yo le fui a pagar y me dijo es que tampoco paga y yo ay Dios mío pero lo mejor fue que le di le fui a entregar los mil pesos de propina y me dijo no la corporación ya nos pagó la propina todo está pago es todo sueña sueña con esos viajes sueña con lo que quieras soñar ve a donde quieres ir sé lo que quieras ser solo tienes una vida y una oportunidad para hacer todo aquello que te quieras proponer es una decisión y solo está en ti solo está en tu corazón y vale la pena por tu familia por tu mamá por tu papá por tus hermanos por la gente que te rodea que no ha creído en ti por todo eso vale la pena siempre digo siempre digo no lo que hace que me estoy parando que hace muy poquitas veces no voy a tener que decir en una hora y media y siempre me queda haciendo falta tiempo hace un momentico se nos acabó el tiempo muchachos este es un camino que vale la pena recorrer los queremos muchísimo 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 que Dios los bendiga gracias 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 Gracias.